En el primer debate que hubo con el señor Feijó, Sánchez perdió sencillamente porque no dejaba hablar al otro y todo el mundo entendió que de lo que se trataba era de interrumpir permanentemente a Feijó para que el público no escuchara sus argumentos. Entonces, como perdió el señor Sánchez en vista de esa clamorosa opinión del público, pues ahora intentó otro tipo de sabotaje. Estuvo mucho más moderado, por supuesto, pero luego sucedieron las fallas que tú mencionas en este momento y realmente lo que hicieron fue cambiar de escenario, cambiar de estrategia para que no se viera, entre otras cosas, y se distrajera la atención de las falencias propias del señor Sánchez que llegó sumamente mal preparado al debate y permanentemente le tenía que preguntar a su vicepresidente que le ayudara un poco a salir del atolladero.